muy buenas chicos cómo están buenas noches sean bienvenidos a mi canal yo soy su amigo vídeo estamos otro de guinching impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el banner no sé qué rumores habrán escuchado me llegaron varios al chat diciéndome que no vale la pena el mal no vale la pena el banner de armas que no vale la pena tirar por el arma de de arlequino pues me han preguntado qué opino yo del banner y os voy a comentar en este vídeo rápidamente que un vídeo que siempre hago vale vamos a hablar sobre cada una de las armas que van a salir del banner vamos a tardar un poquito así que tómense asiento a tomarse su tacita agárrense sus huevitos y escuchen lo que tengo que decir bien primero que nada chicos quiero invitarlos como siempre al sorteo que vamos a tener el día de mañana en nuestro canal canal de youtube y de tweets donde estamos sorteando que debió haber sido el día 15 pero lo hemos movido ahora por darle quino para que bueno que tenga la probabilidad de sacar una bendición lunar para aquellos que estén suscritos al canal y puedan participar por ésta recuerden que para poder participar tienen que estar suscritos ya en el canal en la versión de paga ya sea de youtube o de tweets y venga vámonos ahora hacia el vídeo y vamos a hablar sobre lo que tenemos que hablar empecemos por las armas de cinco estrellas como siempre lo más importante del banner lo que la mayoría de la gente les interesa no tanto las cuatro estrellas aunque hay personas como a mí que a veces las armas de cuatro estrellas me parecen más relevantes que las de 50 bien tenemos la lanza del equino que se llama semblante de una carmesí vale la pena tirar por esta arma y os vaya a sacar al equino sí y no vaya a sacar al equino no y realmente os falta un arma de probabilidad en el pase de batalla tienen dos y dos muy buenas sobre todo la arma de color rojito es la anterior del pase batalla la del viejo pase batalla que es muy buena y r5 es mucho mejor que esta arma si no está puesta en las manos de arlequino vale o algún otro personaje que a futuro vaya a usar el pacto de vida aclarado esa parte y es una buena arma el arma de aquí no vale la pena sacarla y es que vas a sacar al equino porque pues bueno vale que no trabaja totalmente con pactos de vida con lo cual y basado pero si va a sacar y va a maximizar pues el daño de este personaje sobre todo porque cuadra su probabilidad con su daño crítico haciendo que sea mucho más fácil sacarle el mayor porcentaje de daño al personaje que obviamente sea mucho más estable a la hora de escoger artefactos y obviamente podamos escoger artefactos con menos probabilidad de daño crítico y no tardar tanto rebuscando en ese dominio para sacar el artefacto en el nuevo dominio bien personajes que probablemente podrían sacarle un provecho a esta arma aquí nos pone en la página como siempre de game week que me gusta usarla bastante pues nos pone aquí un ejemplo de shadow y rosaria esto no necesariamente son correctos porque todavía es nuevo el arma no ha sido testida al 100% pero ya nos da una idea de cómo de personajes que pueden sacarle provecho a esta arma y sobre todo realmente es por esto de aquí que es un 22 por ciento problema que cualquier personaje de lanza le vendría bien para cuadrar su probabilidad en 50 60 por ciento y no necesitar de tantos artefactos que lleven problema como solamente podría ser el casco y los demás artefactos pues ponerle algunas otras complementos como re como recarga como vida etcétera bien obviamente desperdiciaríamos la pasiva de el personaje como tal al 100% porque bueno solamente funciona sin al 100% con el equipo bien fuera de ello tenemos el arco de línea y que se llama el primer gran número de magia es un arma que nos va a dar 66.2 de daño crítico bastante alto vale y 608 de ataque a nivel 90 personajes que le pueden sacar provecho realmente son tres funciona igual que ganjo funciona igual que tignari si bien con cada uno de ellos pues no sacarán el máximo provecho al arma porque el arma hecha específicamente para línea pues sí que le van a sacarle provecho al menos en la parte de los cargados algo que pues bueno ya se ha venido manejando entre estos tres personajes que son tignari ganjo y obviamente línea y ponen a ver ahí por detrás que también se puede usar con ataque cargado pues ya también se está cargado pero no es un personaje común de usar por sobre todo que es de cuatro estrellas quiere mucho menos daño inclusive que ganjo y que tignari bien tenemos ahora sí de cuatro estrellas el arco favorios el arco que bueno y os gusta ahora que va a salir go row pues es un arco que necesitáis pero prácticamente es el personaje que mayor provecho le saca este arco porque todos los demás no son inservibles para el personaje que pueden sacarle provecho ese arco aquí los tenemos oficial 20 etcétera vale hasta faro sale puede sacar provecho a este arco este arco y sobre todo la mayoría de la gente que usa y el an de manera free to play pues es el arco que más común he visto que le ponen si no tenéis el de evento que bueno es el de ella por así decirlo bien ojo en la perficacia no me voy a matar hablando de él realmente no he visto casi nadie o nadie que lo use ni siquiera yo lo uso y lo tengo a r5 vale da ataque algún personaje el futuro lo usará por ese ataque 55 y 44 vale personajes que podrían sacarle provecho ahí está en pantalla valen inguan y lisa yam fei he hizo wanderer y charlotte vale si bien yo creo que el mayor provecho no podría sacar charlotte el problema aquí sería vale que en el caso de charlotte pues necesitaría recargar charlotte un personaje necesita mucha recarga y realmente en ese sentido a ese catalizador hay otro mucho mejor de evento que le viene mejor a charlotte así que nada bien de aquí de este banner realmente las armas aparte de las cinco estrellas que valen la pena y digo valen la pena solamente es una pero también hay otra que es similar a ella pero es una un arma de mandoble en este caso tenemos el alma motosierra transportable si queréis sacar una copia háganlo porque es una arma que bueno te va a dar 55.1 de vida es una burrada de vida y obviamente llevará un ataque más o menos decente vale su habilidad si bien no es la mejor es un arma que va a trabajar con vida y con sobre todo va a darte ciertos tributos o beneficios en su efecto secundario en los cuales va a convertir cierta tenacidad en maestría vale las cuales son marcas que te voto dando por recibir curaciones con lo cual tendrías que usarlo con un equipo que operación actualmente las únicas dos personajes que pueden sacarle provecho al 100% esta arma al parecer son de ella y dory siendo que dory bueno también lleva vida no es un personaje que destaque muchísimo salvo que ya tenga sus contenidos en altas y en el caso de ella yo la tengo y sinceramente esa arma tiene y sobra para ella el set completo ya os da bastante vida y obviamente si sacáis o sacáis habéis sacado el arma de ella pues es mucho mejor para ella en ese sentido inclusive otras armas van mucho mejor para hacer un poquito más de daño con ella y bien queréis sacar la pasiva de los 50 mil de vida con de ella pues bueno 50 40 mil no recuerdo exactamente creo que 50 mil pues también viene bastante bien en ese sentido esta arma por esta pasiva y te regala un poquito de llamémoslo de maestría para destacarle pues algún dañito con reacciones elemental por el topo el nuevo set que va a venir para quemadura bien y ahí tenemos el sable de la darsena es el otro arma que realmente vale la pena en este sentido aparte de las cinco estrellas yo sacaría una copia de esta arma para futuro sacar otras copias y venga con otra composición de acompañantes pues tiene el mismo efecto que el anterior pero en este caso esta arma tiene un poquito menos pero de vida vale si no me recuerdo tiene menos de vida y tiene un 10 por ciento menos de vida pero es porque bueno estaría muy mamadísima si tuviera 55 esto debido a que ya existe un arma de este tipo que pues bueno da muchísima más vida que ella y es el arma de ni low vale y en este caso esta arma para aquellos que tenéis a furina free to play para aquellos que tienen a ni low pues son las dos personajes que le pueden sacar provecho sobre todo por ese cuarenta y tanto por ciento de vida en el caso de ni low para llevarla casi hasta los 75 mil de vida le viene bastante bien y en el caso de furina para llevarla a los 40 mil de manera más fácil dejando libre el catalizador de vida que normalmente se le pone para llegar los 40 mil más los bonos de los dobles a hidro así que nada chicos esta es la parte de los de las armas hasta aquí que valen la pena realmente la única que vale la pena ahorita sería en este caso la darsena y si acaso el arco de favor yo si es que aún no tenéis una copia de ellos y en fuera las otras armas pues un poquito me y dejables y por último tenemos a la perdición de dragón esta última tengan cuidado porque al parecer dicen las malas lenguas la mía que no es tan santa que la perdición de dragón va a terminar siendo una buena arma para el equino sobre todo para composiciones dentro puesto que va a ser un arma que va a dar mucha maestría y obviamente en una composición donde podamos por ejemplo a el equino y a la gira pues va a terminar siendo muy muy bastante buena para e inclusive a lo mejor posiblemente usarse con un set de combinación dentro así que nada chicos este ha sido el banner aquellos que quieren sacar la perdición de dragón pues aquí vienen en pantalla los personajes que pueden sacarle provecho pero bueno realmente los que veo aquí en pantalla que realmente le pueden sacar actualmente el pecho provecho esta arma entre comillas al cien por ciento serían jutao y gangli y ya veremos qué tan buena va a ser esa arma en el caso del equino en una composición que nada chicos este ha sido el banner si os ha gustado como siempre regalarme un like regalarme un me gusta denme su opinión allá bajito en los comentarios de manera respetuosa y con mucho gusto yo les regalaré un pulgarcito un corazoncito y obviamente le leeré sus comentarios y trataré de contestarles lo más se lo cuente para que tengamos una charla interesante y aprendamos todo en familia en este canal vivir me despido y nos vemos bye